No la libras, no duras, no aguantas, y a veces me sucede que, pues, pasan cosas aquí en el gimnasio y interfieran con la consulta. Ejemplo, veo al empleado jugando Candy Crush, cuando, bueno, has limpiado las colchonetas, están las pesas tiradas, no has sacado la basura, anda una señora ya pidiendo informes del gimnasio y tú acá engarruñado jugando Candy Crush. O, oye, güey, están los focos prendidos del baño a las meras 12 del mediodía. Entonces, ese tipo de cosas yo las veo. Obviamente, pues, como todo negocio, pues, te molesta, ¿verdad? Porque son cosas que ya están en la línea operativa. Y, entonces, subes a la consulta y, ay, ¿qué pasó, doctor? ¿Todo bien? No, nada, es que aquí estoy... Sí, sí, interfiere. Entonces, estando allá, güey, ya. O sea, literal, pues, te desconecta. Pues, te desconecta. Si quieres ir al baño, pues, te al mismo baño de ahí. O sea, quieres hacer esto. Entonces, la idea del nuevo consultorio, me gusta decirle de la nueva oficina, es precisamente eso, no tener otra vista, porque ya se vuelve muy ciclado. O sea, lo mismo, lo mismo. A veces, inclusive, hasta, ¿sabes qué, güey? Retapiza el mueble, güey. Acápalo, güey. No sé, güey. El color, no sé, güey. Nogal, güey. O color vainilla, güey. O sea, porque el hecho de estar otra vez todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, es bueno renovarse. Que puede ser refresh. Renovarse. Y que también tú estés bien, ¿verdad? Que vayas con gusto a trabajar, porque a veces... Ay, güey, o sea... Digo, todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Al final. ¿Qué edad tienes, muchacha? Tengo 35 años. Ok. ¿Y cuál es el plan contigo? Cuéntame. Mira, pues evidentemente es mejorar, cambiar los hábitos. Y mi plan es estar súper sana con mis hormonas al 100 y así, porque estoy buscando más bien ya... ¿Un embarazo? Un embarazo en dos años. Muy bien. No, chingón. Prepárate para ese embarazo. En verdad, prepárate. Digo, obviamente traes un poquito ahí de sobrepeso, pero es apegarte al plan. Lo he dicho toda esta semana. Hoy lo volví a publicar. Apeguense al plan. Es que ahora sí que es como los libros esos a prueba de errores, ¿no? Está bien sencillo, hombre. Pero, pero... Digo, mamá, es contra pendejos. Pues contra pendejos. Digo, no lo quise decir así, cabrón. No, esto ya tienes que cuidar. Ya con eso de que uno es famoso, chingado, pues tienes que cuidarte mucho lo que dices, ¿no? Pero es la verdad, corazón. Es la verdad. Sí, sí, sí. Ahora, el otro día me decían, eh, güey, es que realmente, ¿cuál es la causa de la obesidad? Yo te podría decir que es multifactorial, la neta. No nada más es una cosa. ¿Por qué? Porque de tanta gente que veo yo. Yo, chingón, pues hasta que te dije ahorita que ya no quiero consultar, chingón. De tanta gente que veo, te podría hacer hasta un estudio, güey. ¿Cuál es la causa realmente del problema de obesidad? En muchos pacientes, en muchos, con el simple hecho de hacer actividad física, empiezan a bajar de peso. Meterse al gimnasio, una rutinita ahí. Y tampoco me trata de, ah, pinche rutina de, no, no, eh, dale suavecita ahí. Cuarenta minutos, una hora. A lo que vas, güey, porque yo no soy, yo sí soy de los de que no deja el teléfono y súbete la historia y súper, digo, es parte del jale también. Y a darle y ya terminé y la pinche fotito y la madre. Pero cuarenta y cinco minutos bien pegado en el ejercicio de fuerza. Otros, lo único que necesitaron fue dejar el alcohol. Otros, lo único que necesitaron fue dejar el refresco. En serio, te lo juro. Otros simplemente tuvieron que dejar el pan. Otros tuvieron que hacer todo. Entonces, porque, doctor, se lo juro que voy al gimnasio todos los días. Y todos los días voy y me pongo una chismada. Tengo un instructor personalizado, pinche pelado. Johnny, güey. Está bien mamado y me pone una súper, doctor, salgo. Ay, así la pierna, así temblorosa. Qué rico, güey. Qué rico esos entrenamientos. Pero hoy comen de la chingada. O son bien pelotas. O son muy desvelados. Entonces, si tú tienes todos los puntos. Si tú tienes todos los puntos. Palomeados, güey. Yo sé que a veces es difícil. A lo mejor en tu caso. Es que vas a quedar un chico de huevo a hacer ejercicio. Pero, güey. Es más, güey. Hay gente que me dice, doctor. Todo lo que quieran menos. Es que, güey. El ejercicio es como pagar la luz. A huevo la tienes que pagar. A huevo. Todavía los impuestos. Pues te haces pendejo. Todavía el prediar. Bueno, pues a lo que. Pero la luz la tienes que pagar, güey. Pues si no. O el agua, güey. Son cosas que son súper, súper, súper. O sea, a huevo. Todavía el internet. Bueno, cabrón. Puedes vivir sin internet. Pero no puedes vivir sin agua o sin luz. Entonces, el ejercicio es un mandato. Tienes que entrenar. A huevo. Sí, mira. La verdad. En marzo me fui a vivir a Guadalajara. Por temas de trabajo. Ajá. Tengo un horario en la chingada. Entro a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Y cuando estaba aquí. Eran horarios totalmente diferentes. Yo me levantaba y hacía ejercicio. Yo soy de ir a correr. Y de irme a la clasecita en la mañana o en la tarde. Pero de ser muy activa. Porque. Y no soy de gimnasio. Pero ya entendí que. Tengo que. Que para que crezca la masa muscular. Y ese show. Tengo que hacer ejercicio. Pero bueno. Si es. No es excusa ni nada. Pero si se me ha complicado mucho el hacer ejercicio con el horario de trabajo que tengo. Porque soy como muy morning person. Ya en la tarde después de trabajo. No se puede estar. Ah, pues si es que sea. Y no. Y no me dan ganas. Pero bueno. O sea. Ya sé que es algo que sí o sí tengo que hacer. Mi horario por el momento va a ser ese. Mientras no me cambio el trabajo va a ser ese. Ajá. Y tampoco se trata de desmañanarte para. O sea. Yo también quiero que duermas. La comida corazón. O sea. ¿Qué onda con la comida? O sea. Comes de todo. Carne, pollo, pescado, verduras. Todo. Todo. ¿Qué tanto eres de refresco? De pan, de galletas. Lo que vende el Oxxo. Refresco no tomo. Pan no como de dulce y así. O sea. Muy ocasional. Ajá. Si soy del como el sándwich y eso. Que es como lo más práctico. También trato de no comer mucho pan. Porque hace cinco años desarrollé rosacea. Entonces el pan me... Con el gluten. Ajá. Me entona eso. Y ¿qué más? Alcohol. Alcoholcito. ¿Cuántas comidas haces al día? Dos o tres. Sí. ¿Les ayuno comidas antes? Ajá. Un platito así. Ahí tienes carne, huevos, verduras y nueces. Le entras. Ajá. Muy bien. ¿Duermes bien? Sí. No tengo plan de estar dormido. ¿Estreñimiento? No. No. Pues ya chingamos. ¿Y estás en Guadalajara o cómo? Sí, yo. ¿Y qué ando haciendo acá? Pues tengo cámaras. Ah, ya. A los compromisos familiares. Está bien. Te veo cada mes y no hago videollamadas. Pero comprometete esto, mujer. En verdad. Es que, mira. Tú para Semana Santa. Vas a andar pesando unos seis kilos menos. Ocho kilos menos. Ay, más. Vale tus seis. Para el día de mayo. Quizá unos diez. Para el día del grito. O quince kilos menos. Ya estás, güey. Pero tienes que verlo otra vez como un estilo de vida. No como una dieta de aquí a Semana Santa, de aquí a la boda, de aquí a el embarazo. Ahora sí. Ya traes como que el plan que a toda madre. Así como te vas a cuidar con el tema de la alimentación para que tu cuerpo esté chido, para que no tengas sobrepeso, para que tus niveles de insulina estén bien. Y bla, 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 bla. Así también, pues, también te pones ahorro. O sea, como que se vuelva un, como parte de un proyecto que quieres realizar, ¿verdad? Literal, el año pasado, o sea, así como que, a ver, ya compité 35 años, las cosas no se han dado como, ¿ok? Sí, pues, como a todos, güey, claro. ¿Qué está dentro de mis manos? Obviamente, capitalizarme. Es un patrón. Claro, claro, por supuesto. Y tu cuerpo. Salud, principalmente. Principalmente. Vamos a pesarte, nos quitamos zapatos y calcetines.